Arranca confrontados con este último momento exclusivo a las 3 en punto de la tarde la internación de Pinky que ustedes saben está en un centro de salud, una residencia junto a Cacho Fontana desde hace ya varios meses pero ahora desde el viernes en el hospital Fernández por una neumonía, un cuadro de neumonía que llevó a una internación y que tiene además una característica coincidente en cuanto a la salud de la familia porque también su hermana Raquel Satraño está internada en el sanatorio de la Trinidad con otra dolencia pero lamentablemente ambas están internadas y ya vamos a ampliar para entrar bien en la diferencia entre ambos casos pero lo cierto es que la querida Pinky de a quien le venimos siguiendo el rastro muy de cerca desde que contamos aquella internación a instancia de su amigo Cacho Fontana que le dijo que iba a estar más cuidada, que iba a estar más contenida y así fue que justamente ha sido internada en el hospital Fernández el día viernes por un cuadro de neumonía tenemos el móvil, ¿no? Exactamente, la tenemos a Brenda en el hospital Fernández Hola Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes Carla, Rodrigo, panel, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo desde el hospital Fernández donde desde el viernes pasado se encuentra internada, como bien decías, Lidia Satraño más conocida como Pinky la realidad es que hoy en día preocupa a su estado, no solo por la edad sino también porque es un paciente de riesgo ella en estos últimos 7 años se encontraba de alguna manera primero recluida en su casa, como podemos recordar después fue trasladada, ¿no? con Cacho Fontana a este centro de rehabilitación Interplaza donde compartieron juntos estos últimos años y recordamos pocas noticias de ella de hecho en los medios no se mostró hasta los Martín Fierro de radio pero lo cierto es que en este momento está con un cuadro de neumonía internada lo que pudimos averiguar en el hospital es que ella en este momento se encuentra ahora en este mismo instante todavía no hay ningún familiar que esté con ella acompañándola es el horario de visita así que muy probablemente en las próximas horas vamos a ver si podemos hablar con su hijo Gastón si es que se acerca al hospital con lo cual vamos a esperar a ver si nos puede dar más información qué día le van a dar el alta, si es muy riesgoso su cuadro o si simplemente está a punto de recuperarse con lo cual si me dan unos minutos yo voy a ir a averiguar a ver si está Gastón en la clínica bueno claro, tanto Gastón, su hijo lamentablemente falleció su otro hijo Leo el año pasado Raúl Lavier, su expareja y claro la que está siempre siguiendo muy de cerca su salud y acompañándole a su hermana Raquel pero lamentablemente ahora vamos a ampliar con Ana Laura Román está internada también su hermana ¿estuviste en la habitación, llegaste a la puerta de la habitación Brenda de Lidia, de Pinky? así es, así es, no en todos los hospitales no uno tiene acceso a estas habitaciones pero en este caso sí pude hacerlo y en ese momento estaba durmiendo con lo cual, bueno, no la podíamos molestar pero bueno, vamos a esperar a ver si llega algún familiar o algún amigo que nos pueda dar testimonio cómo fue su avance desde el viernes y si, bueno, está próxima a que le den el alta o no ojalá que sí, Brenda, en un ratito entonces nos contás si tenés alguna novedad Ana Laura, vos tenés información sobre Raquel Zatraño, ¿no es cierto? yo tengo información sobre Pinky sí hablé con una de las personas que la cuida digamos que su casa sigue estando intacta las chicas que trabajan en su casa van, por ahí no van todos los días van tres veces por semana hablé con una de ellas que me contó que estaba haciendo unos trámites buscando unas cosas y ya iba para el hospital lo cierto es que me dijo que en las últimas horas se empezó a comer se empezó a sentir mejor venía muy bien la recuperación porque digamos que cuando la llevan a Interplaza ella estaba teniendo problemas de movilidad estaba mucho tiempo en la cama, horas, días así pasaron meses no se podía mantener estable, con equilibrio claro, me cuenta que ella se levanta todos los días que hace desayuna, hace sus ejercicios en Interplaza después baja, se maquilla, se peina porque va la peinadora se pinta las uñas y lamentablemente se le complicó con este cuadro lo que sé es que hoy esperaban un resultado que es fundamental para saber si en las próximas horas pueden darle o no el alta bueno, ojalá que sí lo cierto es que si es un cuadro que se agarró a tiempo y que está mejor, puede seguirlo haciendo ambulatorio seguramente, porque también está en un lugar de salud en una clínica donde está en un lugar de casa no es que va para la casa está en mejores condiciones que te acordás cuando contamos en su momento que hacía mucho tiempo que ella no quería salir de la cama como que cambió un montón también su estado sí, emocionalmente, estaba como bastante depresiva no quería ver a nadie y ahora sin embargo, bueno, pudo hacerse como su grupo como de amigos, digamos además de Cacho Fontana dentro de la clínica lo que tengo para decir es que su hijo la visita en el horario de visita porque no puede quedarse un hombre dentro de la habitación o sea, a cuidarla permanentemente por eso las chicas que trabajan para ella que son tres se van turnando y se van quedando con ella claro, y encima estando Raquel mal sí, y yo pregunté si la había ido a ver el negro la había y dice que no que mando saludos bueno, vamos a ir de cerca a todo lo que suceda y también que se mejore Raquel que está en la trinidad al mismo tiempo por un lado Lidia y también su hermana tal vez algo más César una cosita que te quería contar Rosa, es que estuvo trabajando Pinky estuvo haciendo la voz para una obra de teatro que si Dios quiere se estrena si no es esta semana la semana que viene o sea que sería ideal que le den el alta para que pueda estar justamente en el estreno de esta obra de teatro yo no tengo el teatro ni el nombre de la obra me lo contaron pero me parecía bárbaro porque no sé qué intervención tiene dentro de la obra donde está su voz en off